El caso fue hecho bajo la técnica de protrusión superior, ¿ya? Es un caso que yo, disculpe, quisiera retar a alguien que lo haga, ¿no? ¿Ya? Pero ahí está. Y no me cree. Bueno, pues, vamos a escuchar. Esto no va a dejar, no sé por qué. Creo que mejor lo cierro este archivo. Y yo ahora que a ella la volví a tratar. Fue un caso hecho de gran amistad, ya viene de Piura, del norte de Perú. Y, bueno, acá está el caso de ella. Para que vean que no viene. Artículo científico todavía. ¡Gracias! Yo, mientras usted me curó, yo solamente se presentaba el dolor cada dos meses, cada mes, así, por un día o dos días. Y desaparecía. Y desaparecía. Entonces yo no tomaba más eso a la gente en el momento que me lo vi. O sea, cuando lo traté hace un montón de días de ortodoncia. Sí. Hace muchos años. Y el dolor desapareció. Desaparecía. Una vez al mes. Claro, sí. Tomó, porque está permanente. Sí, claro. Permanente. Y hoy está otra vez permanente. Pero ¿qué pasa, doctor? Que ven mi amor operado, porque he estado con cáncer anal. ¿Ya? Ya. Y me han operado porque mi riñón, se me maduró las piñas. Y me va a sacar la riñón. Entonces, al sacar la riñón, ya han cortado el dolor. Entonces, ayer me tocó consulta con mi médico que me operó. Y conversando, dijo que él, como no ha salido, no, nada de eso. Entonces, dice que cuando a mí me han dormido, ha tenido que abrirme la boca. O sea, que seguramente me han hecho fuerza para abrirme, ¿no? Y desde ahí, doctor, ha sido que me pusieron no sé qué cosa para que me entre el aire. Entonces, desde ahí, ya que me he jurado de riñón, me sigue el dolor. Están todos los días, todos los días. Entonces, ya me he dicho, pues, mi hija, de, no sé, que estoy nervioso. ¿De oro? Sí, ya me ha visto, me dijo que tomara de, para curar el nervio, que tomara tres presidenciales después de cada comida. Entonces, estaba tomando. Le dijo, pero por una semana nomás, porque tomo caracepina, que es la única que me quita todo. ¿Caracepina? Y de ahí, este, por una semana, le dije que tomara dos veces al día nomás. Y para ver cómo continuaba, a ver si tomaba un día y entre el producto. No me calma. ¿Cuántas tomas al día? Tres. ¿Tres pasas al día? ¿De cuánto? ¿De cuánto habrá pasado? De doscientos. Doscientos. Es lo que le gana. Sí, por la operación. Es que ha reaccionado. Ha reaccionado otra vez así. Por eso yo pienso, y ahí como conversando, un señor médico, bueno, que me operó, este, dijo que de cine, me han hecho un malo, pero de Estado unida, ya me han puesto eso. Entonces, como ellos no saben nada, hay realmente mucho esfuerzo para abrirme la boca, ni abracamos de otros reyes, es que desde que se ha mandado la operación, ya lo continuamos a las tres días, porque no te calma el dolor. ¿Y si no tomas? No puedo hablar de mi dolor fuerte, ni se ha mandado, doctor. Y la rojo, ¿qué más? Eh, en esta última parte, y la rojo, ¿qué más? ¿Y si no tomas? No puedo hablar de mi dolor fuerte, ni se ha mandado, doctor. Escucharon, claro, ¿no? Si no tomas la caracepina, tres al día de los cinco miligramos, se le hace, no puede, no le gana, no le hace, y tal. ¿Qué voy a hacer? Opción, eh, estática, en este caso, protubí los iniciativos, ¿no? Eh, como todo, como decía. ¿Ok? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Chila, lógico, ¿qué más? Ya ven que sí hay protocolo de eso. Sin ferro, sin faca, o le quité, le quité la caracepina. Y siempre se inden. Ah, bueno, sí, sí, igual. ¿Te indení? ¿Oye, estamos fecha? En inglés. Sí, agosto, doméstico. Este es el 3 de agosto del año pasado, ¿no? Yo filmé este video, dice que vengan, ¿por qué? Porque yo iba a tener un viaje en México, y querían que si uno le diga, para que me crean. Y así, como eso no me crean, ¿qué puedo hacer? ¿No? Así, como eso no me crean. Sí, la venga, vino a ella, para filmar este video, ¿no? ¿Cómo está oído todo? Cuénteme. Ahorita ella está chiquiendo un poco. ¿Todo? 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 Se curó, como que dice así. Se curó totalmente. ¿Por eso le viniste a usted? Ah, sí, por eso, ¿no? No, no. Ah, ya, tú, ya, una con sus hijas, se rompió tu... Me dijo que si quiera que sea con una sus hijas, yo le dije que no, no podía aprovechar la situación, pero ahí está la paciente. Sí, nada más. Y tú hablas bien, come bien, todo, bien, todo, si ya estás con nuevo marido todavía. Bueno, ahí no es, escucha el caso, ¿no? Este caso fue, lo que se fue en protrusión con ortodoncia, ¿no? Y enseñé el protocolo de cómo se realiza la protrusión. Entonces hemos visto ya dos, no sé si era, tendrános al frente para que me pregunten, ¿no? Pero, bueno, han visto todos ustedes, ¿qué son? ¿Cuántos palabras son? Ah, vale. ¿Qué tanto tiempo? Ya, ok. Luego tengo, espero que hayan quedado claro. Vamos otra vez a esto. Entonces, seguimos en la primera llave de opusión estática, ¿no? No contando anteriormente. Hemos checado desgaste, ¿no? Protrusión superior. Ahora sigue la retrusión del inferior. Retrusión del inferior. Ahora, un caso que está, y usted puede ser el caso, repito que la opción más fácil es, este, es desgastar, es la más sencilla, ¿no? Pero ya, lo que he leído por ahí es que son desnuebles a eso, pero es que piensen en el esmalte. Yo piso en el paciente. Piensen en el paciente, no en el esmalte, por favor. Es difícil. Para muchos es imposible. Cuando me traigo otro mensaje acá, yo creo. Ya vamos a ver aquí esta opusión inferior. A ver, a ver si puedo hacer esto acá. Le da tan mordido, y también hay un caso acá que está muy bonito. Ok, este. Sí, pero es muy difícil. Perdón, me estoy aquí, es algo acá. Son tantas pantallas que tengo agarrado, pero no me se imagino. A ver. Este caso, por supuesto, con la reducción inferior. Es así. Ya, vamos a ver. Vamos aquí. Perdón. Acá mi amiga. Justamente hay una colega que no ha visto, que tiene gran control anterior. Ya. Hicimos la prueba, PSU y está un contacto intenso. Ya tenía resinas reconstruidas, tenía torneras, me siento todo preguntado. Y le voy a presentar el protocolo. Y luego el testimonio, para que vean. Acá está el protocolo. Ya. Tengo que ver yo mi hermano. O sea, hay. Yo sé que usted puede, yo lo veo bien, pero viene el papel de cebolla, atrapa, hay el contacto. Entonces, tenemos que quitar el contacto. Acá veis casi, no hay nada, ¿no? O sea, está perfectamente el caso. Y yo le voy a presentar el protocolo. Acá, como separadores, bandas, tubos, y esto se llama el ALP. Esto lo hace, pero una velocidad increíble. ALP. Ya. Este ALP es maravilloso. Bueno, ALP significa arco igual de puma, en mi invento. Pero bueno, ahí está el pedobracas de cañón, no creo nada más que el pedobracas de cañón. Tengo que hacer algo. Claro que todo el proceso lo tengo firmado en video, lo tengo pasado por siempre dejo, ¿no? Bueno. Ya. Y voy a hacer, anclar, porque tengo un video de anclaje de LP y el sistema de Roto 11. Bueno, solo les quiero picar el diente nada más, por favor. Acá está el anclaje, perdón, acá está el anclaje, acá está la banda, acá está el LP, ahí está el alambre, es un ecologismo de acero, anclaje de LP, para que cuando haga la técnica de reducción, la angular no mencialice. Y hay muchos que me escuchan, pero ahora hay mucho, o bien, eso no sirve, no sirve, tienes que poner tornillo y anclaje de LP, por si acaso. No va a hacer otra manera, que yo ya lo he hecho muchas. Y tengo que hacer stripping, stripping al medidor, porque tengo que reducir, y ya hay muchos que van a sufrir, stripping, voy a desviar el esmalte, voy a dividir el esmalte, es que tú tienes que tomar en cuenta que estás tratando un caso de dolor, disfunción, una paciente que está sufriendo de enfermedad, es lo que, ese parísma, muchos colores no lo pueden saltar, no hay que el esmalte sagrado, el esmalte es un dios, por favor, hay que ser generoso con esto. Miren, y este diastema lo voy a utilizar en reducción, en reducción. al retruir, cierro diastema, que es formado con el stripping, y quito el contacto anterior, y al quitar el contacto anterior, la madura se va a aceptar con el cráneo, vas a ver, vas a ver un testimonio, vas a escuchar, no me creas a mí, escucha la de los pacientes. ¿ya? y acá está la información, mira acá, es todo un protocolo que lo tengo filmado, por ejemplo, los doctores, ahí ven, entonces, cierra, ¿ve? el retruir, el retruir no es una comida, realmente es una inclinación igual, nada más, ¿ya? miren ahí, cha, cha, listo, luego la contención, ¿ya? entonces, el retruir, y quito el protocolo anterior, la overjover by, y aquí el mensaje, ¿ya? este también es sumamente rápido, esto lo tengo fotografiado, paso a paso, vamos a ver, eh, un caso de esto, vamos a ver mi colega, ah, ¿dónde está? ah, la tenía editada por acá, creo, yo creo que escucha los síntomas, vamos, 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 la parte de la luna, la vital es, la mandíbula en la mañana, y esto, la frente, esa parte, ¿se lo arreglar a mí, dice, la enorme, la parte del cuello, la frente de la presa, ¿sí? ¿qué pasión te doy? casi, todos los días, muchos tres tengo, me presiona mucho los dientes, todos los días voy con la presión en la mañana, tocas la mesa, cuando recarga un poquito, y ya todo día, ya se me pasa, de la luna en la parte de la luna, escucha, ¿qué hay con ella? la mandíbula en la mañana, y esto, la frente, esa parte, ¿se lo arreglar a mí, la enorme, la parte del cuello, la frente de la presa, ¿sí? ¿qué pasión te doy? casi, todos los días, mucho estrés tengo, me presiona mucho los dientes, todos los días voy con la presión, y contame, si tengo muchos estrés, ¿no? y muchos estrés tengo, y al S3, ya, anda el psicólogo, espérate, haz tú, evalúa tu sector anterior, por favor, en la mañana, tocas la mesa, cuando recarga un poquito, y ya todo día, las demás, pero en la mañana, buenas cosas, ok, yo acá, tengo un video de, inclusive, haciendo el procedimiento, parte del procedimiento, a ver si lo encuentro aquí, no, perdón, no estamos ahí, está limpia, acá está, tengo parte del procedimiento, ya, a ver, fui, hice un poco tímido, y hice un poco tímido, hice el estímido y con fresa, realmente, cuando uno tiene que hacer este procedimiento, tiene que ser con, perdón, lo hice con lica, le voy diciendo, que estoy con lica, no está bien, es mejor que sea con fresa, yo sé que suena, y es más agresivo, pero es necesario, para quitar, mira, escuchaste a la paciente, la que dice una colega, no como le duele, como le molesta, todo eso, no puede vivir, o sea, por favor, ya sé que empiezan el esmalte, pero no puede vivir, ya, ok, no use lica, no sirve la lica, no sirve, a mano con fresa, quita la pequeñísima travesura, que siempre se separaron, y que no se hace, eso no, un correazo, el problema es que la, va a tender a, descompensar la fe, es que la, la continua visualizada, no hace más que, a, 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 no, 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 pero, si le digo sin el cuadro, van a decir, lo hubieran hecho, no, 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 Ok, y, y, ¿dónde está el video abierto? Acá el video, nos quedamos, acá me está, acá la base se rompó, bueno, volvemos a ver. Me veo en esa parte de acá, nunca se me cae en la mañana, tú que sabes, te puedo recargar un poquito y ya, todo día ya se me pasa, pero en la mañana amanezco así. Ok. Hay que decirlo, ¿cómo crees? ¿Cómo te digo? No, no. ¿Y qué, qué no crees? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? No, no. Ya, ok. Hicimos solo un desgaste interior, vamos a hacer un poquito. Bien, ok, como se han dado cuenta, no he mostrado en una nota de exposición artículos que digan que hagan la prevalencia del dulcín, no, no. Yo, en polvo repetir, no soy académico, yo soy clínico, y yo me dedico por resultados. Yo siempre digo, el olvido de la historia ha sido escrito por hechos, no por intenciones, ¿ya? Acá está, yo creo que ha visto más casos que jamás haya visto en una sola charla con testimonio, ¿no? Yo le invito, si usted tiene, como digo, todo el mundo trata de la tolerancia de la disfunción, todo el mundo lo trata. Usted también, pero estos éxitos, fílmenlo y no lo comparten. El objetivo de esto es que la carrera crezca, nosotros crezcamos, ¿no? Seamos más respetados. Bueno, ya son las once, ¿no? Esto me ha dado mucho material para dar. Pero voy a concluir ya esta primera charla. Capítulo U, ¿ya? Hoy día están, hoy día 24, ¿no? Es 24. Seguramente pasó mañana. Mañana no pasó, mañana voy a hacer la segunda parte. Voy a avanzar un poco más. Lo voy a publicar en Facebook, lo comparten. Y voy a ver lo posible para poder responder sus preguntas que me están haciendo metamente. y discutir las cosas, ¿no? De forma razonable. Porque yo invito a los que me escuchen a pensar, a razonar. No todo está escrito, muchachos. No todo está escrito. No todo. No todo está escrito. ¿Cómo se llama? Tú puedes hacer eso. Tú puedes crear cosas por la vida. ¿Ya? Vamos a ver más casos, más casos y más casos. Más testimonios. Y si usted conoce a otro profesor, que tenga testimonios así por diario, porque quiero aprender de él. Díganle, yo quiero aprender de él. Doctor, ¿y doctor tiene testimonios de eso? O no, yo pretendo mejor. No, yo quiero testimonios. Como he enseñado hoy día de manera casi. Entonces, este, sin más, entonces, por ahora, me voy a tener que, voy a cerrar acá este archivo, ¿no? Para volvernos a invitar, no mañana, sino a, pasó mañana, igual, ocho, ocho, empezamos, a hacer la segunda parte. No terminó todo el tema de como anterior. Dijo, recuerden que es la primera llave, falta la segunda llave, en estática. Luego la tercera, que es muy interesante, van a ver que les va a llevar mucho eso en el evento. Entonces, sin más cosas, este, me despido de ustedes, si Dios quiere, ojalá que el virus no se ve en esta casa, estamos encerrados. Creo que el noveno de día ya. Mañana, pasado mañana los voy a esperar, voy a publicar en mi Facebook, comparten la información. Un abrazo, un beso a todos y el ron del día, nos proteja a Dios. Y espero pronto salir, que pronto el mundo salga de este flagelo que es este virus. Hasta pronto. Chau, chau, saludos, fíjense. Déjense.